No te tumbas, no te tumbas No te tumbas, no te animo Su granito de carnaval es 45 Igual está aquí en la gente Nos y nos fiesta nacional Está aquí en la gente su presencia Carnaval está en su presencia Carnaval está donde nos habla yo Abre tu mente en tu corazón Sigue en portada de con la nación Con la nación Para carnaval está total Vener bien en el marzo 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 Carnaval está en su presencia 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 Rende de tu continente Rende de tu continente A la moncha de Cayenne Tajenes de Guayama Tajenes de Canahuac Tajenes de Bojaví Tajenes de Mochicha Pues Santa María dobla llega Palo Blanco Cantica ya tiene marcha y otra banda Agua el turrente Llega cerca Da nuestra carnaval Tajenes de Bojaví Tajenes de Bojaví Tajenes de Bojaví Llega cerca Un bomán al área Ponte a vim a de Vira el dedito Tota bailando y otro Grande cutiquí Ponte a yega vi Suay de aleu Cana yega Tu rene suay de aleu Cana yega Capo a si Vira el que bande Virajera ya bande Virajera pa' atrás Virajera que mueve Tanto que la falta pone un Pusapé No puso, no pusa Pusapé No puso, no pusa Pusapé Con tu rente Pusapé Llega cerca Ponte a vim a de E deriva otro Coi turco Ponte a vim a de E deriva E deriva E deriva E da forma Viente Viente La tequila presente Viente E da forma Viente Viente E deriva Viente Ok Virajera Ponte a vim a de Ponte a vim a de Upa mano al ari Ponte a vim a de Ponte a vim a de La gente está en Guayamá, la gente está en Carnaval La gente está en Bochaví, la gente está sin bochicha Pues Santa María dobla y llega a Palo Blanco Cantica ya tiene marcha y otra banda Alberto Rende, Bochavobí Llega cerca, Bochavobí Da nuestra carnaval Bochavobí, Bochavobí Llega cerca, Bochavobí Riva entre, Bochavobí Que botan al área, Bochavobí Virahede de tu sol Tota bailando y otro Grande cuciqui Bochavobí, Bochavobí Suá y jaleu Cana treta Suá y jaleu Cana treta Tacuá chico Virahede de aquí, Bandeu Virahede de aquí, Bandeu Conchoven Virahede de aquí, Bandeu Conchoven Mira a gente, Bandeu Conchoven Pusha o perra O puza o no puza Tiluca pa' su ronde Pusha o perra O no puza o no puza Pusha, Bandeu Conchoven Llega cerca, Bochavobí Eder y contro Eder y pa' gente Hoy turcontinente Eder y pa' gente Esta forma ambiente Esta y si no presente Esta forma ambiente Vamos, grita y alegría ¡Vamos! ¡Vamos a Mojo! ¡Vamos a Mojo! ¡Vamos a Mojo! Y la gente remane ¡No tambien!